Música 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 El saludista Música Música ¡Eso es nuevo, sí! ¡Quien se arriba está contando! ¡Diego, muchachos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Oh, pero no son los que me lo dan! ¡Me lo dan! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Miradlo! 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 ¡Y entran! ¡Y entran! ¡Voy, papá! ¡Voy, papá! ¡Una buena! ¡Miradlo! 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 Y dicen puertas y salen borracheras, uno libre el toro, ganando el toro, el toro, el toro señores, el toro borrachera. ¡Vuelta señores! ¡Viene el toro! ¡El toro! ¡Listo! ¡Lo cumplió! ¡Lo cumplió señores! ¡Vamos! ¡Rodero! ¡Rodero es el toro! ¡Vamos viendo adelante haciendo cambios! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Lo desacomoda el montaje! ¡Ya pasó! ¡Viene el desocupe! ¡Viene el desocupe a Orlin! ¡Sale el toro! ¡Dude arriba! ¡Redondero! ¡Redondero! ¡El toro! ¡Salta! ¡El toro! ¡Se cae Arielito! ¡Excelente toro con buenos cambios! ¡Señores! ¡Ese es un toro! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ese es un toro! ¡Ese es un toro! ¡Orgenio! ¡El hombre! ¡Puerta! ¡Se lo toro duro para adelante! ¡Guapo de toro! ¡Se cae uno! ¡Redondero! ¡Diez sentado! ¡Ya ver! ¡Redondero! 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 ¡Se lo quitó! ¡Fuerta! ¡Dice el hombre! ¡Toro duro para adelante! ¡Guapo de toro! ¡Se lo quita! ¡Qué bárbaro! ¡Toro para chupar al montado! ¡Excelente toro! ¡Fruits! ¡Fruits! ¡Vamos, Vistos! ¡Fruits! 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 ¡Fruits, señores! ¡Te lástima ayuda en el muchacho! ¡Ayúdenle! 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 ¡Fruits, vamos! ¡Bonito todo el hermano! ¡Uriel Primo! ¡Vamos a dar un fuerte aplauso a la hormiga atómica! ¡Ayúdenle! ¡ nonetheless! ¡Ayúdenle! 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 ¡Adiós! ¡Ayúdenle! ¡Adiós! 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 ¡Am 01! ¡Adiós! ¡Muchas! ¡ tik downloads! ¡Ayúdenle! ¡Démosle a Mulo! ¡Démosle fuerte a todos! ¡Démosle fuerte a todos! ¡Démosle fuerte a Mulo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Démosle a Mulo, por favor! ¡Démosle a Mulo! 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 ¡Ya hizo el tiempo! ¡Oye, excelente Mota! ¡Excelente Toro! ¡Ya hizo el tiempo! ¡Estamos lejos de Mota! ¡Estamos lejos de Mota! ¡Fuerza! ¡Señor Toro! ¡Algando, algando! ¡Algando, algando! ¡Algando, algando! ¡Algando, algando, algando! ¡Tiempo! 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 ¡¡Cavo a treatyltario, al champán! ¡Galobro! ¡Senores, y señores! ¡Que se tengan un regalo desde aunque veo ¡Soy señor Torero! ¡Fuerza! 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 ¡Garbo! ¡Me diante! ¡Fuerza! ¡Nueve! ¡Vamos! 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 ¡Excelente Monta! ¡Excelente Monta, señores! ¡Excelente Monta! ¡Excelente Monta, jóvenes! ¡Vamos al herde del fútalo del fútalo! ¡Tenidos de fuerza! ¡Cállate el palazo! ¡Alviva! 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 ¡Toserón! 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 Cercetito, brinco, 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 brinco. ¡Un aplauso de la licenciosa dialía! ¡Venco, gracias, adiós! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Guanima! Está salado aquí. Está salado el muro. ¡Ahí él le tocó! ¡Ahí está! Oíme. ¡Arriba el muro! Oye muro. Ahí tengo a vos vetitas. ¡Se escucha! Ahí está. ¡Ahí está! ¡Uy! 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 ¡Se lo hagas! ¡Ama! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡¡¡Vamos! ¡¡¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ¡Dé! ¡¡¡¡Vamos! ¡Vamos, Camila! ¡¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡¡¡Vamos!! ¡No dice puertas! ¡Sale el palo! ¡Arriba! 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 ¡Y se queda! ¡Lonero! ¡Lonero! ¡Tiempo! ¡Se aplaude! ¡Se aplaude! ¡Un campeón por la derecha! ¡Vamos de fondo, buen hijo! ¡Vamos a la locura! ¡Un aplauso para Agua y Nicaragua! ¡Aplausos de Nicaragua! ¡Miriendo a Nicolau! ¡Miriendo a Nicaragua! ¡Teства! ¡D accountable! ¡Arriba! 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 ¡Tra�! ¡Vamos! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡Sale, sale Montacuape! ¡Ahí está el pulo! ¡Montado con Yael Aguilar! ¡Ahí está la mano Montacuape! ¡Vean cómo le agarra! ¡Cada uno se agarra! ¡Vean cómo le agarra! ¡Fuerta pide el hombre! ¡Ahí está! ¡Relonteado! ¡Relonteado! ¡A la derecha! ¡Mirando! ¡Bandillando! ¡Relonteado! ¡Cambiando! ¡Sigue de frente! ¡Y se lo va a ir! ¡Le hizo el tiempo! ¡Le hizo el tiempo! ¡Vámonos! ¡Claro que sí, don Chucho! ¡Se lo dije! ¡Sentado ahí! ¡Qué fuerte! ¡Sentado! ¡Suelto de mano! ¡Deja de mano! ¡Ahí está! ¡Pelete a la! ¡ thator einzige! ¡A allora! ¡Petarán la moto! ¡Lámnelo en el agua! ¡Lámnelo en el agua! ¡Lámnelo Где PUJET! ¡Lámnelo en el agua! ¡Lámnelo! ¡Lántelo en el agua! ¡Ayúda la palabra! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Un abrazo, Managua! ¡Venció! ¡Venció! ¡Nunca le vio! ¡Venció! ¡Nunca le vio! ¡Venció! ¡Nunca le vio! Si le caen los tres, no le va a tirar a ninguno Si le caen los tres, ninguno le va a tirar A ninguno le va a tirar Dale a la ayudale, ayudale, ayudale ¡Si! ¡Ya dice Puerta! ¡Ya lo está arriba! ¡Pratero, Platero! ¡Pratero, Platero! Ya dice Puerta, salió a Mesivo ¡Arriba, Caponero! ¡Galando, Platero, Platero! ¡Predoneando! ¡Jolando! ¡Predonera! ¡Ahí se queda! ¡Pero no es fuerte! ¡No lo pique Pedro! ¡No lo pique! ¡Se meció él! ¡Predonante! ¡Y Solaca sale sin ir! ¡Jolando! ¡Predonera! ¡Jolando! ¡Jolando! ¡Enriba el estado! ¡Ahí se queda! ¡Y se peleó! ¡Aquí va! ¡Ahí va el clima! ¡Quítate ahí! ¡Quítate ahí! ¡No se movió con la mano! ¡Se aplaude! ¡Se aplaude! ¡Explanta todo el mundo! ¡Somos los grandes! ¡Por que los hombres ven ahí que se controla el tiro más bien local! ¡Se aplaude nunca el agua! ¡Se sienta agua prete! ¡Quita puerta! ¡Se le coja obra! ¡Predote! ¡Hoy se queda! ¡Predote! ¡Baja papá! ¡Qué tomazo! ¡Soy a las humanas señores! ¡El futuro se va! Puebla. ¡Puebla! 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 ¡Aí está la narra! ¡Muchas, gemas! ¡Qué lindo! ¡Vámonos con otra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Está contiguido! ¡Un aplauso! ¡A lo rojo! ¡Jelly se porta! ¡Sale con la huelga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué chorazo! ¡Ajámosle guachán! ¡Sáquémosle guachán! ¡Sáquemosle guachán! ¡Sáquemosle guachán! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Salde el gemelo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay se queda! ¡Todo! ¡Tienes remotes! ¡Llega! ¡Analen todos! ¡Muy a la mano! Y... Delicen puertas, salió acá más arriba, más arriba, volando, en secundaria, pero todo lo hace. John Belén, Nicaragua. Delicen puertas, salió en segundo marco, jalando y se queda, redondeando, jalando, arriba, más arriba, ahí se ve todo el tiempo, ahí se queda, jalando, arriba, más arriba, redondeando, redondeando, ayuda, 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 ayuda. Y el campeón no se corra. A la derecha, puntero mundo, 750 kilos, pura masa muscular, arriba el chacal, jalando, arriba, más arriba, ahí se queda, jalando, arriba, más arriba, arriba, jalando, redondeando, jalando, quítate de ahí, Pancho, quítate de ahí. ¿Qué hacían ahí? ¿Qué hacían ahí? Quítate de ahí. ¡Ey, a Carlos, por favor, llamemos la atención a Pancho! ¿Lo paró, lo paró? ¿Lo paró? ¿Lo paró o tu 我們つuerHeyat ¿No? ¿No? ¿acio Ereusree Y dejup glute 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 Tenical Guess in it Umeró ¡Wande! 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 ¡Wande a laIVE SA постав! ¡Wande! ¡Wande a laIVE SA toe! ¡1, 2, 2 ¡2, 3! ¡s crimen! ¡Vac todos. ¡SISTEM meto! ¡Aplausos, Managua! ¡Aplausos, Managua! ¡Aplausos, Managua! ¡Aplausos, Managua! ¡Aplausos, Managua! ¡Se aclame! ¡Sie aclame! ¡Oye, caramba! ¡Cuánto te regala una vida! ¡Toma, coño! ¡Toma, coño! ¡Y se cuesta! ¡Eso es vestido! ¡Al rato! ¡Al pecado! ¡Un nuevo, nuevo, nuevo! ¡Ayúdanos! 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 ¡Señores! ¡Señores! ¡Ajúdanos! ¡Cuánto te regaló! ¡El minuto! ¡El chacera! ¡Fuérreo! ¡Fuérreo! ¡Eso es vestido! ¡Bajo la pierna! ¡Cuánto te regaló! ¡Carlo, coño! ¡Al rato! 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 ¡Ajúdanos! ¡Al rato! ¡Al rato! ¡Al rato! ¡Suscríbete!